Bien, 800, 800 soles 800 soles Agárrate el manubro en la esquina 3 Yo aviso, yo aviso Escúchame, está permitido de que te tires con el cuerpo por si acaso Está permitido que te vengas con el cuerpo No trates de hacerlo ahí porque te puede lesionar ¿Cuánto hay de premio? Sin besos, no vale besitos ¿Cuánto hay de premio? 800 soles Ya está cansado, ya está cansado Avisa 3, 2, 1 Go, go, va Va, 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 ya lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes, ya lo tienes Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes No, 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 no Eso es, eso es Eso es, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Eso es, ya lo tienes, lo tienes Bien, hecho Oye, disculpe, escuchen, escuchen Está permitido que te vengas con todo el cuerpo No está permitido nada más besitos No levantes el codo de la colchoneta Ni soltales el agarre de la esquina Puedes pasar el codo en todo este cuadrado Pero no sacar el codo de la colchoneta ¿Ya? 800 Lucas 800 Lucas 3, 2, 1 Go, va, va, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya está cansado, ya está cansado Dale, dale, no más, dale Dale, que no te lleve Que no te lleve Que no te lleve Vamos, vamos Vamos Oye 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 Oye